Tour de France femenino 2022, etapa 4, la famosa etapa del esterrato, la etapa que seguramente va a revolucionar toda la clasificación general de este Tour de France de chicas, que está siendo fascinante, básicamente porque en cualquier repecho que encuentran, repecho que se atacan, y este tipo de ataques vienen sucedidos de otros ataques, y cada vez estos ataques son más importantes, y más, y más, y más importantes. Lo que nosotros estamos viendo en este momento es cómo baja la ventaja del pelotón contra las tres corredoras que están en fuga, y no está bajando básicamente porque las quieran pillar, sino porque, como sabemos, estamos a punto de entrar en una zona caliente, y si nosotros revisamos el mapa y lo comprobamos con el mapa en que vamos, y bueno, si aparecí yo, como se pueden imaginar, es básicamente porque YouTube no me dejó continuar con el vídeo, otra vez me lo volvieron a echar abajo, y lamentablemente tuve que subirlo en otra plataforma, ustedes ya la conocen, y si quieren verlo realmente porque está muy, muy, muy nutritivo este vídeo, pueden hacer clic aquí abajo en el primer comentario, el comentario fijado, para poder verlo. Es cierto que el vídeo está con un poco de retraso, y ya tiene dos días desde que lo hice, pero es que en verdad, este tipo de cosas ya, cada vez tengo menos paciencia, y se me está haciendo más difícil aguantarlas. Así que de momento es lo que hay, y les recomiendo que vayan y lo vean, porque es un bonito trabajo, y lo que se explica en ese vídeo es básicamente cómo posicionarse y cómo utilizar las zonas calientes para que una zona que perfectamente podría darse todo para que esté en tu contra, termine jugando siempre a tu favor. Aprender de este tipo de zonas calientes es fundamental para entender el ciclismo, entender las zonas calientes, entender las fases de las zonas calientes, es fundamental para entender el ciclismo. Si tú no entiendes el funcionamiento de las zonas calientes, básicamente no sacas nada con entrenar, porque sencillamente otro corredor que sabe estar siempre bien ubicado, y entiende lo que está pasando en carrera, siempre te va a superar, aunque no entrene tanto, y aunque no tenga tanto talento. Así que no te descuides, estudia, ve este vídeo, y sácale el máximo provecho a tu ciclismo. Nos vemos, adiós.